Y si te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos A ti te había tocado nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado Fallas tu corazón No vuelvas a apostar Ya está cerrada con tres candados Y remachada a la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienes miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Esta es la música del pueblo! Te eres mi buena suerte Porque al conocerte Todo cambió para mí Eres la consentida La dueña de mi vida Porque me has hecho feliz Porque me has hecho feliz Antes de tu llegada Mi vida desdichada Era sufrir Era sufrir Sufrir Con tu abuleto Prendido al pecho Teníamos cerca El corazón Mi medallita Y escapular Dame por siempre Tu protección No me digas La hora te extraña Porque yo he cambiado contigo Si tú misma me abriste la sala Fue tu modo Fue tu modo Razón y motivo No te olvides Que tú me empujabas A volar Donde no era mi nido Muchas veces Te veo sorprendida Pues te beso Y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos Porque a sola Ya no te soporto Es por ello Que no me decido A exigirte El maldito divorcio Porque yo no he de dar El ejemplo De dejar a mis hijos Sin padre Yo prefiero Morirme a tu lado Aunque viva amor Como rival Frente a ellos Teneré una caricia Pero es falsa De sobra Lo sabe Si no me va Que el corazón Voy a decirle Que el extraño Si no me va El corazón Voy a decirle Que el amor Hasta parece un colegial Cuando de pronto Se me acercan O se me acercan Me dan de fuerte El corazón Las palabras Se me van Me deja Mudo Su belleza Si no me va Si no me va El corazón Voy a decirle La razón Que por favor Me estoy muriendo Si no me va Si no me va El corazón Me declaro De una vez Para que sepa Que la quiero Si me va El corazón Entonces voy Embolacharme Sin una gota De licor Voy a embragarme De pasión Para que pueda Declararme Estas son Los Importantes Si me vas A dejar No vayas A volver Porque te voy A hacer De prensa Cuanto pueda Te voy A demostrar Que yo Me sé Vengar Aunque te sé Querer De una Y mil Maneras Si me vas A dejar Procuras Olvidar De nuestra Intimidad Te he visto Lo vivir Tú vas A comprobar Que no van A igualar Mi forma De querer Y darte Mi cariño Si me vas Si me vas A dejar Pues que sea Para siempre No me gusta Agarrar Amores que se van Y luego se arrepienten Si me va Si me vas Si me vas A dejar Nada más No te engaje Porque oí Que decías Que te quieres Marchar Y eso no me gusta Que alguien Que alguien Me amenace Porque voy a llorar Cuando te vayas Si alguna vez Tenía que terminar Este cariño ardiente Como el fuego Si se que el fuego Se tiene que apagar Porque voy a llorar Cuando te alejes Que digas Que ya no regresarás Es cierto Que me duele Que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará Porque voy a llorar Por tu abandono Si mi pariente Somos Lo mismo A mi edad Si antes Que tú Yo había tenido Otros amores Que en su momento Quiso tanto Como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí B.J. B.J. Luz Gama. Usted que todo lo tiene, tendrá que darme la mano, compañera, compañera, mi arrodillante unigrata. Luz Gama. 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 ¡Suscríbete al canal!